Eres tan bonita como una flor Dulce y susto para mi, una excitación Ni te imaginas lo que me gusta, tu linda que estás Te quiero besar, te quiero abrazar, no te quiero soltar Me rebuscas y empiezo a imaginar Que te hago feliz, en tu depresión te hago ayudar Vos ni te imaginas lo feliz que podrías estar Si te hago el amor y a tu cuerpo al orgasmo llegar Yo te besé, yo te ablacé, yo te mire, yo te dime Y te lo juro, todavía no puedo creer No, 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 no